A puro aprendizaje y muchas emociones, concluyó ayer el cursilio navideño ahí en el centro de convenciones Mariscal con muchísima gente, impresionante como todos los años, 600 personas en 3 jornadas, inolvidables realmente porque aprendieron de todo, a preparar el little torne, el pavo, postres, a decorar la casa, a ver cómo se viste el mantel cómo se les viste a los niños, los regalos que hay que dar, cómo hacer las cajas, de todo, impresionante y quedó un lindo testimonio también para recordar este exitoso momento que ya compartimos con todos ustedes Yo creo que antes, como hacíamos con mi abuela, que yo hacía el merengue a mano y te quedaba al brazo ahora con la batidora es otra historia, tenemos el accesorio que es el globo y esto en 7 minutos literal, tenés un merengue italiano o suizo o inclusive un merengue francés de picos impecables, ahora la vida es, no hay tiempo más para estar hora y hora y hora Las nuevas e interesantes tendencias para las fiestas fueron presentadas en la última jornada de los crucillos de navidad de ABC y el Shopping Mariscal, la disertante fue Mariana Dos Santos Una vez que aprendan a hacer su propio dulce de leche con la máquina que hace mermelada nunca más, ese va a ser tu dulce de leche preferido poner la leche, el azúcar, la vainilla o cualquier otra cosa que le quieras poner y vas experimentando si querés más espeso, más líquido le ponés una cucharadita maicena, te sale dulce de leche repostero y vos podés empezar a hacer tu propio dulce de leche, poner en frasco cortar al fajorcito, meterle adentro, ponerle merenguitos y le ponés una etiqueta y le regalás a la gente por su cumpleaños, por navidad La tendencia número 5 es el entremet francés ¿Ustedes saben lo que es el entremet francés? El entremet francés son estas tortitas súper complejas, súper brillantes, súper lisas en forma de naranja, en forma de pera, en forma de limón